A ver si yo estoy chiflado, yo lo mismo que yo. ¿Puede ser que en ese auto de civil se subieron dos civiles y un policía? Uniformado. ¿Este qué pasa ahora? ¿Sí, no? Vimos todos lo mismo. No, yo no lo vi, pero puede ser, sí, que sea de un policía. ¡Qué raro! Después de la brigada, la brigada andan de civil y andan por mirar. No, porque esos civiles, los dos civiles que subieron con él, estaban en una marcha política ahora en el 18 cuando se aprobó la ley del aborto. Pero ahora los veo con este policía y no son de ningún partido político. ¿Me entiende? Sí, ahora me entiende. Ahora me entiende por qué me cayó mal. Claro.